Hoy que tengo 85 años estoy preparado, cuando Dios me llame a ir allá, yo también voy a rendir cuenta, pero nunca violé, nunca maté, nunca torturé, nunca destruí, siempre construí cosas, aunque a mí me maten mil veces, esto no lo va a destruir nadie, y esto va a servir, hay 14 pirámides, ayudan a la gente pero no la alivian, la curan, ¿entendieron? Y muy pronto todo esto se va a perfeccionar, y se va a perfeccionar cada vez más, hasta que surja la verdadera medicina natural, la de Dios, la que cura y no alivia. En esa inmensidad sin límite, Dios tiene millones, billones, trillones de mundos y civilizaciones, ahí se va a dar cuenta, ya nadie le va a poder mentir, de que la tierra existe en los únicos inteligentes del planeta, ¿no? Todo el universo está poblado de distintas civilizaciones, algunas mucho más elevadas que de la tierra, y otras menos, inmundos. Eso es lo que existe. ¿Para qué sirve ver un disco volador? Lo que importa es contactarse con los seres superiores que están dentro de esas naves comandándolas. Son seres tan superiores, tan superiores que son. Pueden ser mitad materia biológica y mitad luz. Cuando quieren luz, cuando quieren la materia biológica. Miren la superioridad que ellos tienen de transformar este cuerpo biológico que tiene 30 trillones de células en materia energética de luz, como es Dios, como es Jesús, como es la Virgen María, como son los millones, billones, trillones de seres que se encuentran hoy y ahora en el cosmos. No existe la vida biológica allá. La vida biológica solamente en el planeta Tierra y en otros, de reducidos niveles voltios. Un disco volador. Las velocidades estándar que tiene la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿qué se parece? Y a la vez, utilizan diferentes planos dimensionales, donde alcanzan velocidades hiperespaciales, como el del núcleo negro del sistema de las playas al núcleo negro del sistema solar, que lo hacen en un segundo, que puede llegar a significar 80 años luz de la Tierra. ¿Qué te parece? Es una tecnología tan avanzada a la que nuestra mente no la consigue. Antes de morir Benjamín Solari para Vicini, yo tuve la última reunión con él cuando él despertó y pintó un cuadro en el hospital donde estaba moribundo. Fuera el hospital británico, en Entre Ríos y Caseros. Me dijo Pedro, ya, en distintos puntos de la Tierra, mirá las cifras que te voy a tirar. Hay millones de seres azules. Como hoy, hay millones de seres humanos que cierran los ojos y viven ojos azules, ojos azules, docenas, docenas, centenares de ojos azules. Los seres azules tienen la piel color azul, celeste y suave. Un buzo color azul, oscuro, fuerte. Y te voy a decir, hay millones entre nosotros. Son los seres que van a salvar al ser humano, a la civilización, y nos van a ayudar a reconstruir a los futuros integrantes de la nueva civilización que va a haber en el mundo a tierra luego que Dios la imponga.